Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Seguramente se estarán preguntando, ¿qué hace un video de Valentina en miércoles? Pues es que hoy me toca continuar con la cadena de Booktube con Amor que organizamos Lupita, del canal Lupita Dark Angel y yo, que consiste en durante un mes o durante todo el mes de febrero en diferentes canales de Booktube. Ustedes podrán encontrar una reseña de un libro de amor, no importa qué tipo de amor sea. Y es por eso que hoy, 14 de febrero, además de festejar mi cumpleaños con ustedes, estoy aquí para reseñarles un libro que ustedes me habían pedido mucho y es nada más y nada menos que El túnel de Ernesto Sábato. Para conocer un poco más al escritor, debemos saber que Ernesto Sábato era ensayista, escritor y físico argentino. Nace en 1911 y muere en el 2011 precisamente, justo antes de cumplir los 100 años. Su obra narrativa consta de tres novelas que son El túnel, que es de la que les vengo a hablar hoy, Sobre héroes y tumbas y Abadón, el exterminador. Ernesto Sábato es el segundo argentino en recibir el premio Cervantes en 1984, porque el primero fue Borges en 1979. El túnel es una novela que se considera existencialista. ¿Y qué es el existencialismo? Pues traigo rápidamente para ustedes algunos detalles, porque es un poco complejo el tema, pero el existencialismo es una corriente filosófica del siglo XIX que tiene como principal objetivo la condición humana, que significa explorar la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el sentido de la vida. Y uno de los principales filósofos que adopta este término para nombrar su filosofía es Jean Paul Sartre, el filósofo francés. Para el existencialismo, una de las cosas más importantes es que el ser humano actúe de manera consciente, con responsabilidad e independencia. Y creo que parte de todo esto lo vamos a poder entender un poco mejor cuando leamos la novela que les voy a reseñar. Desgraciadamente no tengo el libro en físico, lo leí en el Kindle porque me salía más barato y porque me urgí a empezar a leerlo, porque formó parte de un reto que me hice a mí misma y compartí con ustedes en enero. Y bueno, este primer reto de enero era leer un clásico de un autor argentino. Me fui por el túnel de Sábato, es un libro que tiene 160 páginas, está por Editorial 6 Barral, es un libro muy chiquitito que pueden conseguir seguramente en todos lados y es una novela un poco complicada, por así decirlo. El personaje principal es Juan Pablo Castel, un pintor que además de ser el personaje principal es quien nos narra la historia. Para mí lo sentí en algún momento como una especie de monólogo porque él es constantemente, o bueno, es la única persona que habla, independientemente de que haya algunos diálogos dentro de la historia. Pero Juan Pablo hace un análisis de toda su vida desde la cárcel porque está acusado de asesinato. La historia comienza cuando Juan Pablo, durante una exposición de sus obras, se encuentra con una mujer que está observando detenidamente uno de sus cuadros y particularmente está fija o está observando a esta mujer un detalle de esos cuadros que nadie más había visto y que para él también es un detalle muy peculiar, que quería que fuera observado. Se fascina con que esta mujer esté descubriendo ese detalle y se obsesiona con ella. Y durante un tiempo va a estar intentando encontrarse de diferentes maneras con María, el personaje femenino, hasta que en algún momento la suerte le sonríe y se... Pirotecnia. Le sigo. Hasta que en algún momento la suerte le sonríe y se topa con ella por casualidad. Van a entablar una relación, él le va a cuestionar qué fue exactamente lo que ella observaba y a partir de ahí, él se obsesiona con esta mujer, va a creer que están hechos el uno para el otro y va a perseguir a María por todos lados. Es una relación que no beneficia a ninguno de los dos porque además, conforme avanza la historia, Juan Pablo nos va a ir contando que María es casada y que además él cree que ella tiene relación con otras personas. Sus celos son enfermizos, la cuestiona constantemente. Una de las cosas que más me gustó de este libro son los diálogos y cómo la cuestiona y todo lo que ella dice es utilizado en su contra literalmente porque cuando se está intentando justificar, él está buscando la parte negativa. Es una historia también que nos revela la soledad que vive Juan Pablo y obviamente por eso vuelca toda su esperanza en esta mujer. Y también la soledad que vive María en no poder darle a este hombre del que se enamora todo lo que quiere porque no hay manera de tener satisfecho a Juan Pablo, este pintor. María está justificando todo el tiempo sus actos ante Juan Pablo para que él se sienta tranquilo, ella intenta poner distancia, pero este hombre está tan obsesionado que no le justifica nada, que no la comprende, que se obsesiona, que la quiere para él solo. Un amor enfermizo, que no es el amor típico porque además tiene un final muy trágico de esas veces que el amor nos lleva a cometer actos que no podemos comprender, totalmente locos, fuera de contexto y obviamente él va a pagar las consecuencias de esa obsesión. Hay otros personajes que son Allende, que es el esposo de María, Hunter, que es el primo con el que aparentemente tiene una relación, pero como todo está además contado, desde el punto de vista de Juan Pablo, yo tengo serias dudas porque no sé si creer todo lo que se decía de los demás personajes. No tengo otro punto de vista o no tenemos otro punto de vista más que el del personaje principal y por eso al final del libro yo dudo mucho que la historia, ¿saben? Me dejó como pensando, a lo mejor la historia no era como en realidad se planteaba y a la pobre mujer que le fue tan mal, en realidad no era lo que él creía que era, pero como no hay otros puntos de vista, no podemos comparar, no sabemos el punto de vista de María ni de los otros personajes, solo nos quedamos con la historia de Juan Pablo y entonces tenemos que creer que este hombre estaba realmente enfermo de amor. El título me parece perfecto porque también durante la historia Juan Pablo va a hacer una reflexión de su vida y la compara con un túnel, cómo se siente de estas veces que ves una luz al final del camino, pero todo el proceso se te hace eterno de cómo te sientes, de todas las tristezas, de toda la soledad que puedes experimentar a través de este camino para intentar encontrar una solución. Me pareció una historia muy interesante. Tengo que decirles que no me la imaginaba en lo más mínimo, jamás había yo leído nada de Ernesto Sábato y mucho menos me imaginaba esta historia de amor tan trágica, tan dura y un personaje principal tan obsesivo, tan complicado que narra también su historia. Me pareció una muy buena novela, me gustó, me entretuvo muchísimo y como les digo, la leí de volada. Así que si quieren irse por un clásico argentino que no sea tan complicado de leer y que los deje reflexionando, les dejo esta novela que es altamente recomendable. Hasta aquí este video, espero que lo hayan disfrutado y no se los olvide continuar con la dinámica. Mañana el siguiente video toca en el canal de Gigi Hortal, La Quest. Espero que lo disfruten también y les recuerdo que tienen que ver todos los videos de la cadena para poder participar en un sorteo que se estará haciendo los primeros días de marzo y en el que ya les haremos algunas preguntas. Ustedes responden y les regalamos uno de los libros que se mencionaron durante estos 28 días. Les mando un abrazo con mucho cariño. Si les gusta el video, por fa denle like, suscríbanse al canal y nos vemos mañana. Mañana también hay video en el canal. Les mando muchos besos. Bye.